Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Baby, vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo le toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sé yo Pa' que no estés triste Mi mente es una bellaca Siempre te despiste Dime qué va a pasar Dime ya que eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Sí, sí, se te va a dar Yo siempre tengo un llamán pa' millar Un perreo en el billar La noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe No se acabe No se acabe Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las seis AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste Hey ma, como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a Cali, entra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tanto que no he pedido a la p... Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga. ¡Marica, ya! Bueno, aquí voy, dale. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte. Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja. Te dan más amor porque no quiere perderte, pero ¿qué va? Ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. La amiga deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte. Pero ¿qué va? Tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. La amiga deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que arriba de esas copas, salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!